La de chile, córrele, ay, este, de chile de dientes, buenos días, buenos días, voy a hacer mole para la flor de sote, estos son los ingredientes, canela, clavo, pimienta, cahuate, tantito jajolita, tantitas tortillas, y nada más, no va a llevar nada, chile, y chile de mole, chile color, nada más, es todo lo que lleva, todo lo que lleva, los ingredientes hay que molerlos todos, Dime, hay que molerlos, ¿en qué lo vas a moler? En el molino, y eso al ratito lo vamos a hacer, allá está el molino, allá está el molino, rápido, traigo fotos, chiles, no, no, no se usa, aquí está el molino de mano, aquí está mi papá, como siempre, cuando hacen mole, si no están peleando, no sale bueno el mole, A ver mamita, entonces, volvemos a tu receta, es, ¿cuánto le pones de canela? No, no sé, no es que tú no eres de medidas, yo no soy de medidas, yo soy de puños, ¿cuántos puños entonces de canela? Pues aquí son como, como lo de veinte pesos, no, como lo de veinte pesos de canela, Tortillas, ¿cuántas le vas a echar? Voy a echar unas diez tortillas, Y de ajonjolín y... Igual, un puñito de ajonjolín, un puñito de cacahuate, un puñito de... Aquí ya está el cacahuate pelado, y pimienta y clavo, pimienta, clavo y canela es lo que lleva más... Esta es la semilla del chile de color, aquí es el chile de color, porque la semilla le da un sabor diferente, y siempre hay que echarle la semilla doradita. Mira, David, no te voy a invitar, nada más porque estás ahí, de... Metiche. Es cierto, David, ya sabes. No, 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 que no. ¡Uy, no quiere! A ver, ma, síguele, porque todavía no terminamos. Bueno, después de esos ingredientes, los mueles, y luego, ¿qué más? Luego los voy a fritar todo, 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 bien, sazonado, bien, sazonado, bien, hasta que quede chinito todo el chile, con todo lo que lleva. Se sale, se le echa la carne, se le echa lo que se va a echar, y a lo último se echa la flor cuando ya esté hirviendo el mol. Eso más al rato. Sí, eso más al rato. Mami, te manda saludos mi amiga la fiera, la de allá de Jalapa. Ah, dile que muchísimas gracias, ojalá y vuelva a venir a comer tortillitas del comal. Bocoles. Bocolitos. Bueno, entonces más al ratito les voy a presentar el video donde estamos haciendo, dice la mosca, el mole de flor de isote. David, te voy a invitar al recalentado. Sí, alcanza. Saludos, amor ciego, te queremos. Te quiero. Sí, mándenle saludos a David, mami. Bueno, cuídense mucho, nos vemos al ratito para que vean cómo hacemos el mole de flor de isote. Respiente, mami. Saluda a tus hijos. Adiós, hijos, y que algún día vengan a comer el mole que voy a hacer, pero ya nomás haré un cuarto porque más ya no puedo hacer. Bueno, nos vemos al ratito. Se está comiendo la tortilla. No hizo plátano, sino yo soy la que me como los plátanos. Bueno, nos vemos al rato. Besos y abrazos. Feliz domingo, familiar. Bye, bye, bye. Bye, bye.